qué onda mi raza y como miran al mario casares sigue sigue chingy chingy quiere pelea con benavides quiere pelea con canelo y el vato una en lupela lo único que le dicen es una son barbaridades en todo social media miren los vídeos que suba vídeo que sube vídeo que le contestan le contestan puras pendejas nadie lo quiere y nadie lo pela le dicen hasta demás me da esta risa cuánto de ustedes no se ríe nomás estar viendo este payasón y si me lo echan a mí el güey me lo echan y le meto unos chingados yo yo peo 118 imagínense ustedes lo ven a una pinche una bailada en el ring aviéntemelo yo le peleo al vato yo lo firmo ese mario casas pura boca pura boca ni pienses que canelo te va a dar una oportunidad ni piensas que hacen la oportunidad con grave porque no te las ganas ve y busca peleas con gente de tu nivel ven creciendo y ya de ahí hablas por lo pronto esa pelea que nos diste con chávez jr de chingadas y abrazo chingadas y abrazo no convenció a nadie a nadie de la forma que le ganaste a un muchacho indisciplinado un muchacho que que juitea un muchacho que que barbaridades no puedo mencionar de más de la forma que le ganaste y te sientes un king con camarada no te no te da vergüenza no te da vergüenza estar hable y hable hijo de eso mamá vergüenza a mí estar mirando tus vídeos como ves